Viene un video Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean de nuevo a mi canal Mi nombre es Heidi, por si usted no me conoce, pues conozcanme Y en el día de hoy les vengo con el tan esperado Déjame acomodarme Tan esperado video de inicio de año de mis favoritos del año 2021 Vengo con diferentes categorías, entre ellas están cuidado de la piel, maquillaje, ropita Hay por ahí dos o tres cositas así como que fuera de categoría Quiero compartirlas por si les interesa también probarla Y de repente sepan cuáles son las cosas que más me gustan, que me han hecho bien Y me conozco mejor Ustedes saben, si es nuevo por aquí, pues no se olviden de suscribirse en el botoncito que dice subscribe Y de activar la campanita para que no supera absolutamente nada, nada de nada de lo que pasa aquí en este canal Y para empezar voy a hacerlo con la categoría de cuidado de la piel Aquí sí tengo unos cuantos productos, pues he venido probando cosas nuevas Entre ellos productos coreanos, los cuales lo he integrado a mi rutina de cuidado de la piel Vamos a empezar primero con estos que son de la marca Klairs Este es un spray, un mist que te aporta luminosidad e hidratación a tu piel Si está deshidratada y tengo este serum Y te hidrata y te da luminosidad también No es para nada grasoso Este combo lo amo Y definitivamente que si se me acaba, ya ustedes ven por dónde va el serum Lo voy a comprar nuevamente porque me ha resultado y me gusta mucho esta marca Siguiendo la línea para crema de ojos, estoy usando esta que es de la marca de Plant Base Y esta me gusta porque un poquitito tienes para aplicarte en la zona del contorno de ojos Y te lo aumenta bien Tiene ingredientes revitalizantes, firmantes Y te le da como que ese brillo, este aspecto radiante a esta zona de aquí Lo que más me gusta es el tamaño Fíjense, tiene muchísimos productos Que por lo general los productos del área de los ojos son como que pequeñitos y traen muy poquitos Y este dura más porque como le dije, un chininín Y te da para aplicarte bien en la zona del contorno Otro que cae también en mis favoritos son los protectores solares Estoy usando tres que combino Una semana uso uno, otra semana uso otro Me gustan tal cual los tres porque de igual manera no son pesados, no son grasosos, no son incómodos Por eso lo tengo entre mis favoritos estos tres Este es de la marca Cam Make Es una marca japonesa Y tiene protección solar de 50 Este me encanta porque deja la piel con un aspecto así como dewy Y esos días que me quiero ver como bien jugosita, esta piel así como bien Bien bonita, uso este Tengo este otro que es de la marca Missha Y este tiene 45 Este aparte de que es protector solar también te humecta Y este me gusta mucho porque lo puedo usar solo Es decir, no tengo que usar adicional una crema humectante Es especial así para la piel seca que tiende a resecarse mucho Y por último le voy a mostrar este que fue el último que me llegó De la marca Tiaty, creo Este tiene protección de 50 y lo que le puedo decir es bueno O sea, es ligero, fácil la aplicación, no te siente la piel pesada O sea, lo último Este coreano también Les digo que estos tres protectores solares caen en mis favoritos Porque no tengo nada malo que hablar sobre ellos Ya por último en la parte de cuidado de la piel Tengo este limpiador Que es de la marca Purito Esta es una marca también coreana Y me encanta porque te balancea el pH de la piel Te limpia a profundidad O sea, tú te lavas la cara Y tú sientes que te está limpiando la cara muy bien Algo muy importante que les he mencionado Es que me gusta el tipo de limpiador Que no te deja la piel como que reseca Que tú sientes como que la piel te la dan como estritando así No, este no Me gusta por eso Con un poquitito tiene Y ya fíjense cómo vaya el frasco Porque me lo he comido prácticamente Se me acaba, lo voy a volver a comprar Me encanta Ahora sí, sigo por la parte de limpieza y esas cosas Voy a mostrarles Aunque ustedes no van a ver absolutamente nada Porque les voy a mostrar un jabón Pero por aquí les voy a dejar la imagen Este es un shampoo en barra de la marca Davines Este shampoo lo compré como para probar Porque me llamó la atención Shampoo en barra Como que ecológicamente está bien Porque nada de frasco de plástico y esas cosas Y me encantó Señores, es que no sé Lo práctico del poderlo usar y lo que te dura O sea, ya yo me he lavado la cabeza Escucho mil veces con él Y apenas se nota el uso Huele riquísimo Este es de la línea de hidratación y cero free Si no me equivoco Pero por aquí se les pongo la información Y también se ha convertido En uno de mis favoritos en estos últimos tiempos Vamos a seguir entonces con la parte del maquillaje Aquí no tengo como muchas cosas Porque la verdad como que no he probado muchas cosas nuevas Pero sí les voy a mostrar esto Que hasta el momento siento que me... Se han convertido en mis favoritos, ¿sí? Porque lo uso prácticamente... Casi todos los días, ¿verdad? Los labiales lo que... No tanto, pero sí lo demás Y lo primero que les voy a mostrar Como ya les mencioné Labiales Tengo estos tres Solamente de esta línea de Maybelline Tengo estos tres tonos Pero definitivamente voy a comprar más Porque me encantaron O sea, son súper duraderos Duran, duran, duran Como me baño y todo Y está ahí Este rojo yo no lo puedo explicar Yo me lo pongo cada rato A mí me fascina ese tono Los demás, como son colores un poquito más suaves Los llevo más o menos ahí Pero cuando quiero como ser intensa Este es mi labial Y como duran tanto Estos son de la línea Super Stay Mate Ink Vamos a, por si les interesa El tono del rojo es el Ground Breaker Este rosadito es el Loyalist Y este es el Dreamer Este rosado Esta cremita que es para las mejillas Y para los labios Que es el que tengo puesto ahora mismo De la marca Can Make La misma marca que el protector solar Que le mostré Y este es un month De everyday O sea, yo me lo pongo todos los días Que se ve súper natural Lo pone con la mano Con lo que sea Y dura el día entero El descubrimiento, señores Que yo he hecho Con este producto Que no parece Quizás un delineador Pero no Es una tinta para hacerte pecas Como estas que tengo aquí Es de la marca de Chic Lamp Que es la línea de maquillaje De Shinning Yo navegando en la página Y mirando así Como que la encontré Y yo Oh Y yo que me la dibujaba Que con lápiz Y con cosas Se me quitaba de una vez Déjame comprarlo Lo más fascinante Es el precio Que son tres dólares Y lo compré, señores Me lo aplico Me lo difumino Paso el día entero Con el puesto Esto no me falta Lo uso casi todos los días Por eso lo considero Uno de mis favoritos Ok Antes de irme Para la línea de ropa En la parte Como quien dice Que me resta Les voy a mostrar Aquí también Algo que Se puede considerar Del 2022 Porque es una agenda Del 2022 Pero la adquirí En el 2021 Y enamoré O sea No puedo aplicarle Demasiado bella Y es esta Que está Aquí Señores Miren eso Release in band Traducción literal Es soltado en banda Que es un término Muy dominicano Que usamos aquí Cuando queremos decir Que algo Ya no nos interesa Está suelto en banda O sea No nos importa Lo que pase con eso Eso es lo que quiere decir Y aquí está Mi usuario HeyDomex Señores Que me gusta De esta agenda Es que es tan completa Yo soy una persona De detalles Me gusta mucho Estar anotándolo todo Me gusta tener todo Como en control Me gusta mucho Los dibujitos Los detalles Todo eso Esto me ofrece Esta agenda Como ustedes Pueden ver Esto no viene con la agenda Pero obviamente Yo tengo que tener Mis stickers Porque me gusta Andar decorándolo todo Y estos son los personajes De la línea De lo que yo le compré Que se llama Aguacatico RD Y aquí hay stickers Que obviamente Yo sí los puse Y aquí está La información Personal Entonces hay tantas cosas Para tú planificarte Dentro de ella Te habla de por supuesto Calendario menstrual Para tú poner tus metas Anotarlo todo aquí Tus propósitos Está para tú anotar libros Para leer O sea Es tan tan completa Aquí está el mapa De nuestro país Donde podemos ir marcando Los sitios Donde nosotros Vamos a irlo visitando Y las fechas Y obviamente Una serie de cosas Muy chulas que tiene Está la parte Del calendario Ya mensual Y está ya Lo que es el calendario Diario Por día Aquí tú vas anotando Entonces yo soy Si ustedes se fijan Yo soy una persona Que vive anotándolo Todo Lo mínimo Lo anoto Le voy poniendo Su sticker Todo Y por eso Amé esta agenda Te puedo dejar el link Donde la compré Que en la cajita de información Para que ustedes La puedan adquirir Si viven aquí En República Dominicana Miren Miren Todos esos son stickers De niña Ya por último De mis favoritos Vamos a culminar Con la parte de la ropa Aquí no hay Mucha cosa Porque Mi ropa es favorita O sea Todo lo que compro Me gusta Y lo uso Pero en especial Voy a mencionarles esta Porque son prendas Que me tienen cautivada Y que son prendas Que vengo usando Con mucha frecuencia Así que No se sorprendan Si ven fotos mías Con los mismos zapatos Con los mismos jeans Ok Ok Vamos a empezar Con los calzados Y Del calzado Tengo dos Y El primero Que les voy a mostrar Son estos Nike Air Force Uno O sea Yo no puedo vivir sin ellos No puedo vivir sin ellos Yo me lo pongo Es el tipo de tenis Que te va bien Con todo lo que te vas a poner O sea Con un vestido Con una falda Con unos jeans Con lo que tú quieras Son un clásico Y por eso No faltan en mis looks Me encanta Estoy enamorada De ellos Y por otro lado Tengo por aquí Y para los que me conocen Saben que yo soy Súper amante de las botas De hecho El video de los favoritos Del año pasado Incluí unas Y este año No va a ser la excepción Estas vienen así Y estas las compré En Shinin Es el tipo de botas Que enamoran a cualquiera Y el estilo Obviamente se está usando Bastante Mírenla aquí Esta es como Como de tela Como Tiene el aspecto Como si fuera una media Pero es bastante De buena calidad Y son Livianas O sea Lo que más sorprende Y es la plataforma Miren esto O sea Un amor Eso es lo que más Me gusta Lo liviana Y lo importante Que tú La puedes usar Con lo que sea Porque se ve bonita Se ve casual Y la amo Entonces ya para finalizar En la parte de los favoritos Tengo jeans Pero no son los jeans en sí Sino es el modelo del jean O sea Yo He Abandonado totalmente La parte de los jeans skinny Ya yo Muy rara vez Me pongo uno Ahora Estoy obsesionada Con los tipos Mom jeans Los tengo De todos los colores Los tengo De todos Con rotos Sin rotos Los tengo De diferentes Marcas Versca Zara O sea Yo no le puedo explicar Tengo alrededor De como unos Diez pares De jeans Mom jeans Estoy obsesionada Con ellos O sea Me encantan Porque es que Ese corte clásico Aparte de que La forma como te lo pongas Cambia el estilo Y lo puedo usar Con cualquiera O sea Casual Formal Informal Esport Como tú quieras Y de verdad Que me hacen el cuerpo Muy bien Yo los compro Algunos de mis size Otros Los compro Un size más Para que me queden así Como oversized Se vean así como baggy Es lo que me gusta Porque se ven súper estilizados Así que Eso también Pertenece A mis piezas favoritas De este año ¿Qué pasó? Y que sigue Y hasta aquí fueron Creo que ya les dije todo No se me queda nada Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de regalarme mi like También de invitarles A pasar por mis redes sociales Especialmente Instagram Que por ahí es que yo Como que subo más cositas Y les comparto de todo Y así Como que de vez en cuando Subo reels Y bla 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 Pasan por allá Y de una vez Me dejan el follow Voy a decirles Si no se han suscrito Por favor Denle al botón Que se suscribe Pertenezcan a esta hermosa familia Y de una vez Activen la campanita Para que estén Atentos A cada cosa que pase En este canal Nos vamos a ver En un próximo video Que espero que sea pronto Chicos Los quiero mucho Y será Hasta entonces Bye bye